Ébola en España. El ébola en España ha aparecido de diversas formas y de manera puntual durante el brote de ébola en África Occidental de 2014. Desde su identificación en 1976, jamás se había producido un caso de contagio humano del virus del ébola fuera del continente africano, excepto casos no mortales de la cepa Reston Ebola virus en Estados Unidos y Filipinas, hasta el de una enfermera del Hospital Carlos III de Madrid, reportado el día 6 de octubre de 2014 y producido en suelo español. Hospital La Fe de Valencia. Un día antes de la comunicación del primer contagio, un estudio situó al país europeo en el puesto 19º de entre los 30 estados con mayor riesgo de contagio. Casos. Falsa alarma de ébola en Valencia. En Europa, el protocolo por sospecha de ébola se activó por primera vez en la historia en Valencia, España, el 25 de junio de 2014. El paciente que hizo saltar la alarma, pasajero de un vuelo procedente de Marruecos, fue trasladado al Hospital La Fe de Valencia, hasta que se le dio el alta. Según el Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades, ECDC, era el único caso sospechoso registrado a nivel europeo hasta ese momento. Ébola en Madrid. Un mes después de la falsa alarma en Valencia por un posible contagio del ébola, finalmente se confirmó un caso. El 5 de agosto de 2014, la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios confirmó que Miguel Pajares, un español religioso de 75 años, natural de Toledo, que se encontraba en la República del Iberia participando en las labores de control de la epidemia de ébola que azotaba dicho país en 2014, se había contagiado. Pajares fue repatriado a España el 7 de agosto de 2014, junto a la religiosa hispano-ecuato-guineana Juliana Bonoa, mediante un avión medicalizado de la UMAER, Unidad de Aeroevacuación Médica, del Ejército del Aire Español en una operación que se llevó a cabo en 48 horas. Los ministros de Asuntos Exteriores, Defensa y Sanidad empiezan a estudiar la posibilidad de repatriar al religioso Miguel Ángel Pajares en la tarde del martes 5 de agosto. Los ministros trabajan en estrecha colaboración y total coordinación, de tal forma que apenas 10 horas después de la Orden de Morenés para el inicio de esta operación militar, es decir, a las 5 de la mañana del miércoles 6 de agosto, el avión medicalizado Airbus A310 está preparado para cumplir su misión. Para ello precisó la intervención de 9 militares del 45 Grupo de Fuerzas Aéreas que formaron la tripulación del avión y de 5 miembros de la Unidad Médica de Aeroevacuación del Ejército del Aire. Vale, listo. No hay presión negativa. En este caso hemos puesto dos equipos de electromedicina para el paciente, uno para monetizar las constantes de dicho paciente y una bomba de infusión para el caso que trajese alguna vía periférica. Hemos instalado en el avión una serie de aparatos que nos van a permitir tratar el paciente sin que la patología que presenta suponga un riesgo para todo el equipo, para la aeronave y para el resto de personal que nos va a acompañar. En este caso hemos instalado unas cabinas de plástico que contienen un sistema de filtro y un motor que produce una presión negativa en el interior de tal forma que solo entra aire fresco y gracias al sistema de filtrado solo sale aire purificado. Finalmente, tras obtener todos los permisos precisos, el avión despega desde la base aérea de Torrejón, con destino a Monrovia, Iberia, a la 1 y 20 de la mañana del día 6 de agosto. Tras algo más de 5 horas de vuelo, aterriza en la capital del Iberia. Nuestros técnicos están continuamente revisando nuestros equipos de tal forma que siempre que salimos a volar sabemos que lo que llevamos funciona perfectamente. En Monrovia los militares españoles recorren 50 dificultosos kilómetros hasta el Hospital San José, donde encuentran al Padre Pajares y a Monja Juliana Boni, que esperan para ser trasladados hasta España. Unas 10 horas después de su aterrizaje en Iberia, despega el avión perfectamente equipado y con todas las medidas de seguridad precisas para evitar cualquier riesgo de contagio. El dispositivo permite abrir a través de las cremalleras y con unos guantes que van hacia adentro, asistir al paciente como una incubadora aproximadamente y con un doble guante dar posibilidad a manejar material dentro de la cámara de aislamiento. Debido a las características propias de esta misión y para evitar el contagio, contamos con una serie de material que no utilizamos habitualmente. Entre esta serie de material contamos con unos monos desechables que cubren todo el cuerpo, incluido a la cabeza, unos cubrebotas, porque al ser el ébola una patología que se puede transmitir por los fluidos, el suelo que pisamos puede estar infectado. Entonces estos cubrebotas nos protegen en ese sentido. Guantes y unas mascarillas con un filtro especial que solo deja que respires aire fresco. A las 8 y cuarto de hoy, 7 de agosto, aterriza en la base aérea de Torrejón, donde le esperan los medios sanitarios, que se han encargado de llevarlo hasta el hospital Carlos III de la capital. Pajares y Bonoa fueron aislados y tratados en el hospital Carlos III de Madrid, y a Pajares se le aplicó el suero experimental enviado desde Estados Unidos pero a pesar de ello murió a los pocos días, el 12 de agosto de 2014. La hermana Juliana Bonoa, se confirmó que no estaba infectada, siendo dada de alta el 28 de agosto. Alarmas en Salamanca, Alicante y Basurto. El 12 de agosto fue ingresado en el Hospital Clínico Universitario de Salamanca un joven nigeriano con cuadro febril. Se activó el protocolo de aislamiento, manteniendo al paciente en una habitación de la sexta planta del complejo hospitalario. Tras realizar las pruebas de ébola y malaria, se descartaron ambas enfermedades. Asimismo, el 25 de agosto, en el mismo centro hospitalario de la capital Charra, acudió a urgencias una mujer procedente de Gabón, tras haber estado ingresada por fiebre. Tras las pruebas pertinentes, los médicos comunicaron que no padecía, los criterios epidemiológicos establecidos, descartando que la paciente padeciera ébola. El 16 de agosto fue ingresado en el Hospital Universitario de Sant Joan de Alicante, enviado desde el Hospital General Universitario de Alicante, un hombre de origen nigeriano, con síntomas de poder tener ébola, lo que más tarde fue descartado como una falsa alarma. El 18 de agosto de 2014, el Servicio Vasco de Salud activó el protocolo de actuación contra el ébola y aisló en el Hospital Universitario Basurto, Bilbao, a un paciente que presentaba un cuadro de fiebre. El enfermo regresaba de un viaje a Sierra Leona. También este caso resultó una falsa alarma. Principios de septiembre. Ya a principios de septiembre, se siguieron reportando nuevos posibles casos de ébola en Pamplona, Mallorca y Murcia, luego descartados. Segunda repatriación. El 20 de septiembre, se confirmó que otro misionero español, Manuel García Viejo, director médico del Hospital San Juan de Dios de Lunsar, Sierra Leona, también estaba infectado de ébola. El religioso y la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios pidieron su repatriación a España. En torno a las 3 de la madrugada del 22 de septiembre, aterrizaba en la base aérea de Torrejón un avión Hércules del Ejército del Aire, procedente de Sierra Leona, que llevaba a bordo al misionero Manuel García Viejo, segundo español infectado de ébola repatriado a España. Culminaba con éxito una operación iniciada un día antes con la preparación del avión, también en la base de Torrejón, para el traslado del enfermo con todas las garantías de seguridad. La medicalización del aparato para el transporte sanitario consistió en la instalación de una cámara de aislamiento y un sistema de soporte vital para la monitorización del paciente en todo momento. El principio es una misión en la que necesitamos aislamiento de cámara, donde va a ir el paciente y paletizar el avión de una manera especial, con una serie de plásticos para aislarlo de la posible contaminación de la aeronave. Las tripulaciones, sanitaria y de vuelo, iban protegidas con monos impermeables que cubren de los pies a la cabeza, gafas, mascarilla, guantes y calzas para prevenir el contagio. Un total de 14 militares, 8 integrantes de las dos tripulaciones de vuelo y 6 de los dos equipos médicos de la Unidad Médica de Aeroevacuación del Ejército del Aire, partían sobre las 7 de la mañana del día de la Unidad Médica de Aeroevacuación del Ejército Fue trasladado a España y falleció el 25 de septiembre de 2014. Primer caso de contagio en España. El 6 de octubre, se informó que una de las auxiliares de enfermería del Hospital Carlos III que había atendido al misionero Manuel García Viejo había sido contagiada, según anunciaba una primera prueba realizada a la trabajadora sanitaria. Se trataba así del primer caso de contagio en el territorio nacional y en Europa. La paciente, de nombre María Teresa Romero Santos, ingresó con fiebre en las urgencias del Hospital Universitario Fundación de Alcorconi, remitida al Instituto Carlos III, dio positivo en la primera y segunda prueba. Según fuentes sanitarias, se activó el protocolo ante un caso de ébola. Posteriormente, la Comisión Europea solicitó información sobre el protocolo que se llevó a cabo con el misionero repatriado, y cómo había sido posible el contagio si, en teoría, se realizó correctamente. El 7 de octubre, otros tres casos se mantenían en estudio. El marido de la auxiliar de enfermería infectada, Javier Limón, y un ingeniero que viajó a la zona del brote estaban aislados en centros hospitalarios de Madrid. Este último dio negativo en un primer análisis y se baraja la posibilidad de que padezca malaria. El tercer caso fue el de, también, una enfermera del Hospital Carlos III que atendió a los dos repatriados. Presentó cuadro de diarrea y no tenía fiebre, pero las autoridades sanitarias también activaron el protocolo de actuación 29 tras realizar la pruebas pertinentes, Sanidad descartó el contagio de esta segunda enfermera. O sea, nosotros lo que le puedo decir es que estamos actuando acorde a lo que dice la organización, mundial de la salud, que bastante potencia tiene esta institución como para que nosotros podamos estar tranquilas y que el miedo es libre, que la gente está acojonada porque nuestras familias, nuestras amigas nos están diciendo no vayas, no vayas, pero ¿cómo no voy a ir? Yo estoy trabajando bien, yo estoy curotejida y si ha ocurrido una incidencia habrá que averiguar lo que ha sido y punto. O sea, no salen todos nerviosos, histéricos, no vamos a mantener la calma, es que hay que mantener la calma, hay que mantener la calma. Entonces, como os digo, hay de todo, unos estarán más nerviosos, otros están menos nerviosos, pero yo, mi opinión, es que estamos trabajando bien, que la gente que se ha puesto nerviosa no se le ha obligado a entrar y que de momento la situación está entre el personal muy bien y de muy buen ánimo. Ya os digo que hay de todo, pero los que yo hablo de mi opinión personal, ojo, muy claro, yo lo que he visto es que la gente que no se ha sentido capaz no ha entrado. Entonces, eso hasta ahora, si este pánico continúa, que si se ha tocado, que si no se ha tocado, y a decir cosas que no están avaladas, que no están contrastadas, que no sabemos, esto va a ir a peor. Entonces, vamos a estar aterrorizadas. ¿Qué vamos a hacer? Cometer un error, hacer el favor de todos los medios de comunicación, toda la sociedad, de estar tranquilo y hacer caso de la Organización Mundial de la Salud y dejarnos hacer nuestro trabajo tranquila. Porque estamos, de verdad, soportando una presión que no es buena para nadie, no es bueno para nosotras y no es bueno para nadie. ¿Se pretende culpabilizar a lo mejor a la enfermera con este tipo de mensajes? Yo no sé lo que se pretende. Y, evidentemente, siguiendo todos los pasos ha ocurrido esto, ¿qué es lo que ha pasado? Nadie pretende nada. Pero yo me da la impresión de que los medios de comunicación sí que pretenden buscar un culpable ya. Porque eso es la bomba. Y eso no puede ser. ¿Y qué es lo que está dentro del equipo sanitario? ¿Pensáis que no se cumplían vosotros? ¿Ves? Están buscando culpables. No hay ningún culpable. Nosotros no pensamos que haya en absoluto ningún culpable. O sea, nosotros trabajamos con un método, con un protocolo, acorde al protocolo científico y habrá que ver qué es lo que ha pasado. No estoy hablando de culpables. ¿Algo ha pasado? Pues vamos a ver qué es, ¿no? Para que no vuelva a suceder. ¿Y buscar culpables? ¿Tiene algo que ver que los trajes no fueran de protección 4 y sí de protección 2? No me nota, pero no. O sea, eso es otra de las cosas que están diciendo los medios de comunicación. Yo te digo mi opinión porque yo me fío de la organización y de la salud. Y estamos, porque si no, lógico, yo no he entrado ahí. O sea, si yo dijera, pero bueno, ¿cómo nos van a poner las instituciones sanitarias en esa quesitura? Que quiere que contagiemos a todo el país, pero ¿estamos locos o qué? O sea, estamos tontos, de remate. Los trajes son los adecuados, el material es el adecuado. Yo no soy gestora, ojo, yo soy una enfermera que trabaja. Y confío totalmente en cómo hemos estado trabajando, confío en superiores y confío en cómo se está haciendo el trabajo. El tema por el que estamos aquí es, porque esta planta estaba cerrada. Estaba cerrada. Y saben desde hace tiempo que este hospital está sufriendo un proceso de transformación. Entonces, si está sufriendo un proceso de transformación, ¿dónde está la alternativa? La alternativa a esta planta de infecciosos, ¿dónde está? Porque vale que la primera vez, bueno, que se nos ha echado tiempo encima y no nos ha dado tiempo a hacer una alternativa. Pero, ¿y ahora? Es que ya no tenemos excusa. ¿Qué está pasando? ¿Es que hay alguien que no quiere atender a estos enfermos? Son nuestros pacientes, somos profesionales sanitarios. Nos tenemos que atender si no nos hubiéramos dedicado a otra profesión. Entonces, por eso nos quejamos. Queremos que esta planta continúe siendo, bueno, yo hablo por mí porque yo no soy portavoz de nadie, pero quiere esta planta que continúe siendo de enfermedades infecciosas. Que es lo que ha sido durante años, donde hay profesionales cualificados, preparados, con experiencia. Además, enfermería no tiene plazas específicas de especialidad. ¿Qué es lo que ocurre? Que tú, enfermera, estás sin infecciosos durante muchos años y ya tienes esta experiencia, de pronto te pasa a trabajar con el tipo de vida y la restancia. Vale, porque te pueden cambiar. Y entonces, tú es enfermo, ahora, cuando llegue de nuevo, ¿quién lo va a hacer? Si no hay enfermeras especialistas, ni puestos de enfermeras especialistas en estas cuestiones. Hay un proceso, ahora mismo, de especialidades de enfermería, pero está inconcluso. Apenas hay plazas de especialistas, sin mucho menos, en este tipo de cuestiones. Entonces, eso es lo que nos preocupa. Estas enfermeras que estamos preparadas, que queremos hacer este trabajo, de pronto, ¿qué pasa? ¿A dónde nos vamos? ¿A atender a pacientes de media y larga distancia? ¿Eso es rentable? ¿Eso es sostener el sistema sanitario público? Pues que me lo expliquen. ¡Policía! ¡Ni más enfermería! ¡Ni menos policía! ¡Ni más enfermería! ¡Ni menos policía! ¡Ni menos policía! ¡Ni más enfermería! 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 ¡Ni más enfer La auxiliar de enfermería contagiada recibió como tratamiento experimental el suero inmunológico de Paciencia Melgar, misionera que superó la enfermedad tras contagiarse en la ciudad liberiana de Monrovia, tras descartar el suero experimental ZMAP, ya que está agotado. Asimismo, las autoridades comunicaron que desinfectarían las zonas comunes de la finca donde vive la contagiada y que sacrificarían el perro con el que vivía y que seguía en la vivienda. Ese mismo día, enfermeras del Hospital de Alcorcón denunciaron que la infectada por ébola fue tratada en las urgencias del hospital sin medidas de seguridad y que la gerencia del hospital no informaba del caso a los médicos y enfermeros. La forma de comunicarse, según declara el propio personal sanitario, era a través de un grupo de WhatsApp. Hasta el momento de la confirmación del contagio, la paciente estaba aislada por un biombo y un par de cintas de seguridad y atendida por personal sin ningún tipo de protección. El personal sanitario que la atendió no empleó ningún tipo de traje individual de bioseguridad. Tan solo algún enfermero utilizó una mascarilla para entrar en su habitación. Por último, aseguran que se derivó a la enfermera desde el Hospital Carlos III hasta el suyo de referencia, el de Alcorcón, diciéndole que, si daba positivo volviera al Carlos III. El 8 de octubre, el jefe de medicina interna del Hospital Universitario La Paz, Germán Ramírez, aseguró que la propia paciente le dijo que era posible que el contagio se hubiera producido al quitarse el traje de bioseguridad, ya que la enfermera, ha comunicado la posibilidad de que pudiera haber habido un contacto al retirarse los guantes y que hubieran podido contactar con la cara. Asimismo se conoció que el médico de cabecera de la contagiada le comunicó que tenía la gripe y que el Hospital Carlos III mantuvo contacto telefónico con su trabajadora durante cinco días sabiendo que presentaba cuadro febril, pero no valoró la posibilidad de un contagio del virus del ébola. Dos peluqueras que depilaron a la enfermera cuando presentaba síntomas de contagio se encuentran en observación, junto con 84 personas en seguimiento activo. A pesar de las concentraciones del Partido Animalista contra el maltrato animal y animalistas, el perro de la enfermera, de nombre Excalibur, fue sacrificado en la tarde del miércoles por las autoridades madrileñas, que se ampararon en la ratificación del juzgado de lo contencioso administrativo número 2 de Madrid. El presidente del gobierno, Mariano Rajoy, aseguró que las autoridades de la Unión Europea aplauden la gestión española de la crisis vírica y apoyó públicamente a la ministra de Sanidad, Ana Mato. A pesar de la hipótesis del contagio por un mal uso de los guantes, la Fiscalía de Madrid abrió diligencias para esclarecer las circunstancias del contagio. La Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid contrató a una empresa de desinfección para que comenzara la noche del día 8 la limpieza del box en el que estuvo la contagiada en el Hospital de Alcorcón. El 9 de octubre, el estado de salud de la enfermera contagiada empeoró, llegando a necesitar intubación y teniendo que superar un fallo respiratorio, según aseguró su propio hermano. Se conoció que los 14 médicos que la atienden probarán otro tratamiento con la paciente. El consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Javier Rodríguez, detalló, en una intervención ante la Asamblea de Madrid, que María Teresa Romero está en una situación, muy crítica, y el presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, dijo que la vida de la contagiada, está en grave peligro. El número de personas en observación en el Hospital Carlos III aumentó a 8 y el número de ciudadanos bajo seguimiento activo a 84. Los nuevos ingresados voluntariamente en observación fueron dos doctores del hospital de Alcorcón, un enfermero y un facultativo y fueron dados de alta un auxiliar de enfermería que atendió a la contagiada y el ingeniero español que llegó de Nigeria con cuadro febril. Uno de los médicos de Alcorcón en observación denunció los fallos reiterados en el protocolo de seguridad. Ese mismo día, se dieron a conocer varias reacciones en el campo político. El Partido Popular, partido del gobierno, anunció que no cree que haya habido una, relajación, con el protocolo, sino una mala actuación del auxiliar de enfermería. Asimismo, el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso de los Diputados, Antonio Hernando, pidió al presidente Rajoy que presida él el Comité de Crisis y no la ministra Mato. Justificó esta petición por la, alarma social, y para, mejorar la coordinación, organización e información. Gracias. 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 Gracias.